Muy buenas tardes, les hablo desde la parroquia La Maternidad Divina, un saludo para toda la comunidad de Itagüí y les quiero compartir en este jueves de la octava de Pascua el Evangelio de San Lucas que corresponde para este día. Dice el texto sagrado, en aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Pero ellos aterrorizados y llenos de miedo creían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, tienen ahí algo de comer. Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Este relato del Evangelio de San Lucas nos presenta a Jesús que se muestra a los discípulos. Y hay dos elementos muy interesantes en el relato. El primero es que Jesús les muestra las manos y los pies. Y las manos y los pies tienen las cicatrices de los clavos, así también la cicatriz del costado. Jesús les está diciendo a los discípulos que el amor que ha expresado por ellos y por la humanidad es un amor sin límites. Y el segundo hecho es que Jesús se sienta a comer con ellos. Dice el texto bíblico que se comió un pez asado. En el Evangelio hay una palabra muy interesante que se llama comensalía. Y la comensalía es lo fraterno. Compartir el pan en lo fraterno. Las huellas o más bien las cicatrices del resucitado también son las heridas de la humanidad y de nuestras comunidades en este tiempo de pandemia. Por eso las heridas de Jesús son las heridas en la humanidad y en cada persona, en cada ser humano. Los discípulos, los que creemos en el Señor, estamos llamados a sanar y a curar esas heridas. Y lo hacemos desde la comensalía, es decir, desde lo fraterno. Por eso el llamado que se hace a la humanidad y el llamado que se hace a nuestras comunidades en Itagüí es a lo fraterno. Desde lo fraterno nosotros podemos volvernos cercanos para ayudar, para solidarizarnos, para sanar las heridas. En palabras del Papa Francisco, el Papa Francisco dice, tocar la carne de Cristo y tocar la carne de Cristo en las personas pobres y necesitadas. Qué bueno que quienes profesamos la fe seamos los primeros en ponernos a disposición para sanar las heridas en muchos hermanos que están dolientes en nuestras comunidades. Yo les doy la bendición pidiendo al Señor por todos y cada uno de los habitantes de Itagüí y de nuestras comunidades. Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.